Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, socialistas vascos. Gracias, una vez más, por haberme permitido estar hoy aquí con todos vosotros, con los socialistas y las socialistas vascos, con el Partido Socialista de Euskadi, que, como ha dicho Pachi, lo siento como mi partido, porque sí, compañeros y compañeras, me siento y soy un socialista vasco como vosotros. Gracias. Gracias por permitirme acompañaros en esta fiesta de la rosa. Decía José antes de la tribuna, y es verdad, que no tenemos muchas cosas para celebrar. Yo sé que hoy aquí estáis muchos compañeros y compañeras que no lo pasáis bien, que estáis sufriendo. Muchos no tendréis trabajo, otros tendréis problemas para llegar a fin de mes, pero estáis aquí. Y yo sé por qué estáis. No estáis porque haya muchas cosas que celebrar. Estáis porque hay muchas cosas que compartir. Porque tenemos muchas cosas que compartir, empezando por nuestros principios y por nuestros valores. Un valor, sobre todo, al que ha dedicado Pachi una buena parte de su discurso, al que voy a dedicar yo también una buena parte del mío. Un valor. Un valor por encima de otro. Por encima de ningún otro. Un valor que está en el corazón mismo de nuestras políticas. La igualdad, compañeros y compañeras. Esa es la finalidad de nuestras políticas. La igualdad. Una igualdad que hoy la derecha quiere arrumbar, quiere arrastrar, quiere disminuir. Una igualdad que hoy está en peligro en muchos sitios. Por eso os voy a hablar de la igualdad. De la igualdad entre los hombres y las mujeres. Os voy a hablar de la igualdad de los ciudadanos que están enfermos y tienen que ir al sistema sanitario. Os hablaré de la igualdad de oportunidades. Os hablaré de la igualdad ante el empleo. Os hablaré de la igualdad en los esfuerzos que estamos pidiendo a la gente para salir de la crisis. De la igualdad, compañeros y compañeras. Esta es, ante todo, una fiesta de la igualdad. Y de eso os voy a hablar a continuación. Llevo, como los compañeros que me han precedido, un lazo en mi solapa. Es en recuerdo de una persona. Una persona amagoya que perdió su vida aquí, cerca de aquí, en Yodio, 26 años, una víctima de la violencia machista. No es, desgraciadamente, la primera. Hemos tenido una semana trágica. Seis víctimas en una semana. Y conviene hacer este acto no solo para recordarlas, que hay que recordarlas. Conviene hacer este acto y empezar este acto con esta reflexión para recordarle al Gobierno que contra la violencia machista hay que luchar todos los días. Que se lucha con leyes, se lucha con apoyos, se lucha con la policía, con la Guardia Civil, pero se lucha también desde la política. Se lucha enviando un mensaje a las mujeres que están sometidas a malos tratos. Un mensaje, compañeros y compañeras, que el Gobierno ha olvidado. Porque, ¿sabéis? Año y medio lleva el señor Rajoy al frente del Gobierno y no le he oído hablar una sola vez de la violencia machista. Ni una sola vez. Ese es el problema que tenemos. Grave es que se recorten los presupuestos. Gravísimo es que una presidenta como Dolores de Cospedal tome una primera medida en su Gobierno, que es justamente cerrar los centros de acogida para mujeres maltratadas en Castilla y La Mancha. Gravísimo es. Pero, ¿sabéis qué os digo? Que es mucho peor que el Gobierno se olvide de ello. Mucho peor. Porque, si repasáis los datos de las seis víctimas de la última semana, veréis que la mayoría de ellas son jóvenes y casi ninguna había denunciado. Y, si miráis las estadísticas, veréis que en el último año empieza a haber menos denuncias de mujeres maltratadas. ¿Y sabéis por qué es? Porque está volviendo el miedo. Porque está volviendo en miedo. Y, por eso, los socialistas tenemos que hacer este acto y empezar este acto diciendo con rotundidad, para que se nos oiga a las mujeres que están sufriendo maltrato en su vida familiar, diciéndoles que tienen que denunciar, que vayan a denunciar, que no tengan miedo, que los socialistas estaremos siempre apoyándolas, siempre con ellas. Le pido al Gobierno que se ponga al frente, que luche, que pelee, que hable de ello, que les diga a las mujeres que denuncien, que les diga a las mujeres que los españoles no las vamos a dejar solas. Y le pido al Gobierno también que revise sus políticas de igualdad, porque, sabéis, la violencia es el final de un principio que comienza con la desigualdad, o de un proceso que comienza con la desigualdad. Y hoy las mujeres sienten cómo, una vez más en la historia de España, las políticas de la derecha están trayendo desigualdad a su vida, una vez más. Porque, sabéis, cuando se quitan las ayudas a las escuelas infantiles, lo que se está dejando es a las mujeres en casa, porque todo el mundo sabe que se quedan ellas con los niños. Cuando desaparecen las ayudas a la dependencia, lo que estamos esforzando a las mujeres a que se queden en casa, porque todo el mundo sabe que, desgraciadamente, son ellas las que se quedan con los dependientes. La derecha está enviando un mensaje a las mujeres españolas que los socialistas no vamos a consentir. El mensaje es, olvidaos de la emancipación, se acabó la fiesta, volved a casa, donde tenéis que estar, donde nunca teníais que haber salido. Y ese mensaje contra la igualdad de los hombres y las mujeres, contra la igualdad y los derechos de las mujeres, los socialistas no lo vamos a consentir y lo vamos a denunciar una vez detrás de otra. Aquí, en los actos, en los parlamentos, en las instituciones, en la calle, vamos a denunciar, como habéis hecho, José, en los socialistas de Vizcaya, estos planes que tiene el Gobierno y su ministro Gallardón para retroceder en el derecho que las mujeres tienen a decidir libremente sobre su embarazo. Vamos a denunciarles, porque es verdad, lo decía Pachi, las mujeres han decidido decidir. Y los socialistas estamos con las mujeres en la defensa de su capacidad para decidir libremente sobre su maternidad. Estaremos con las mujeres españolas. Y le decimos a la derecha que lo que no es tolerable es la desigualdad. Y, una vez más, compañeros y compañeras, es un problema de desigualdad, porque, ¿sabéis?, si cambian la ley del aborto, si cambian la ley de interrupción del embarazo, si dificultan esa interrupción, hay quien va a pasarlo mal, pero hay quien podrá seguir pagándose un viaje a Londres o a Lisboa, que ahora lo tienen mucho más cerca, para seguir haciendo uso de esa libertad. Y nosotros queremos la libertad para todos y para todas, en este caso para todas. Igualdad para todos y para todas, nazcan donde nazcan y tengan los recursos que tengan. Libertad para decidir. Eso es lo que vamos a defender, como estáis haciendo los socialistas aquí en Euskadi. Libertad para que las mujeres decidan libremente sobre su embarazo. Igualdad. Igualdad, compañeros y compañeras. Igualdad, en este caso, de derechos entre mujeres y hombres. Igualdad. El año pasado os dije aquí, en esta fiesta, y lo ha recogido Ipach en su discurso, que la derecha estaba aprovechando la crisis para hacer su particular ajuste de cuentas con un estado del bienestar que no le gustó nunca. Que ya había descubierto quiénes eran los culpables de la crisis, que no eran otros que los trabajadores que querían buenos salarios, que los pensionistas que querían llegar a fin de mes, que los jóvenes que querían estudiar con becas, que eran los enfermos que querían una buena sanidad pública y universal. Esos eran los culpables de la crisis y que estaban dispuestos a hacérselo pagar. Empezaron con la sanidad. Ya el año pasado, Pachi, aquí hablamos de la sanidad. Empezaron excluyendo de la sanidad pública algún grupo muy significativo, especialmente débil, los inmigrantes irregulares. ¿Os acordáis? Lo denunciamos. No solo eso. Pachi López, entonces, Lendakari, dijo en Euskadi nunca, nunca, mientras yo sea Lendakari, se dejará a alguien a las puertas de un ambulatorio mientras necesita asistencia médica. Lo dijo. Lo aprobó. Y el Tribunal Constitucional lo dio por bueno. Dijimos entonces y denunciamos, ¿os acordáis? Que eran unas medidas crueles, que eran xenófobas, que eran incluso peligrosas para la salud pública. Lo dijimos una y otra vez. Le dijimos a la derecha que aceptaran de una vez que la salud es para todos, que es un bien universal, que ya sé que no les gusta ver a determinadas personas en los ambulatorios, pero que son personas con derechos iguales, iguales que los que tienen recursos. Les dijimos eso. ¿Sabéis qué ha pasado? Hace unos días ha muerto un senegalés sin papeles, en Baleares, con tuberculosis, cruel, xenófobo y peligroso para la salud pública. Ha muerto. Ha muerto, compañeros y compañeras. Ha muerto no porque los médicos le dejaran sin atender. No, no. Le atendían. ¿Sabéis cuándo le atendían? Le atendían cuando acababa la consulta. Le hacían entrar a los hospitales por la puerta de atrás. Eso no es de recibo. Y yo le pido hoy aquí al Gobierno que rectifique esa ley, que es injusta, que es intolerable, que un país como España, que es un país serio o cabal, no puede tolerar que haya alguien que pueda morir como este senegalés, porque no le dan atención simplemente por el hecho de no tener papeles en España. Que rectifique. A eso nos referimos también cuando hablamos de pacto. A cambios en medidas que han tomado que son injustas. La igualdad, compañeros. En este caso, la igualdad de las personas que sufren frente a la enfermedad. Y ahora van con la educación. También se ha dicho desde aquí. Y este es un tema muy de fondo, como el de la sanidad, como el de la reforma laboral. La educación es un tema que nos ha distinguido siempre, del que nos hemos tratado de separar de la derecha, que tiene un modelo educativo distinto. Pero, veréis, os quiero decir dos cosas para el debate que viene. Dos. La primera. Es bastante fácil de entender lo que nos distingue a unos de otros. Bastante fácil. Veréis. La derecha tiene un sistema educativo en el cual, cuando un niño tenga problemas, se le excluya. Y punto. Es barato. Es injusto. Y va contra la igualdad de oportunidades. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto antes se le excluya, más pesará el origen familiar. Y todo el mundo sabe que no son las mismas posibilidades educativas la de los niños que se educan en un hogar con cultura, con padres, con carrera universitaria, que la de aquellos que vienen de padres que no pudieron estudiar. Por tanto, ese es el modelo de la derecha. Y el nuestro es el contrario. Cuando hay problemas educativos, lo que tratamos es de atender a los niños. De procurar que lleguen cuanto más lejos mejor. Nuestro modelo es muy sencillo, compañeros y compañeras. Es muy sencillo. A igualdad de inteligencia, igualdad de posibilidades educativas. Ese es nuestro modelo. Eso es lo que nos distingue. Y por eso decimos que no a la ley BERT. Por eso. Por eso. Porque no tiene nada que ver con eso. Decimos que no a la ley BERT. Y os digo, cuando se segrega a edades tempranas a los alumnos, se está atacando la igualdad de oportunidades. Y os digo, cuando el sistema educativo se concibe como un sistema de vallas, a saltar por los alumnos, olvidando que unos salen de un sitio distinto de otros, se está atacando la igualdad de oportunidades. Cuando se da privilegios a la escuela privada y en contra de la escuela pública, se está atacando la igualdad de oportunidades. Porque es la escuela pública la única escuela a la que pueden asistir muchos ciudadanos en este país. Cuando se cierran centros rurales, cuando se quitan profesores de apoyo, se está atacando a la igualdad de oportunidades. Por eso nos oponemos a la ley BERT. Porque es un ataque frontal a la igualdad de oportunidades que hemos conquistado, no los socialistas, el conjunto de los ciudadanos españoles. Nos oponemos a la ley BERT porque no queremos que en España vuelva a haber colegios para ricos y colegios para pobres. No lo queremos. Y os diré más, se habla mucho del consenso. Se habla mucho del consenso. Y es verdad que las leyes educativas deben tener consenso, faltaría más. Pero os quiero recordar una cosa. Las leyes educativas españolas han tenido consenso. La LOCSE, de la que tan mal habla la derecha, tuvo consenso. La votó todo el mundo menos el Partido Popular, que ni siquiera la votó en contra. Se abstuvo. La ley, en vigor actualmente, la votaron todos los partidos políticos, los nacionalistas, Izquierda Unida, todos, salvo el Partido Popular. Por tanto, consenso sí ha habido. El único que no ha entrado en el consenso es el Partido Popular, que ahora nos quiere imponer una ley que es así, tiene un consenso. Todo el mundo está contra ella. Este es el verdadero debate. No vamos a aceptarlo. Vamos a estar con los padres, con los profesores, vamos a estar con los alumnos, vamos a estar con toda la comunidad educativa, diciendo que no queremos una ley que nos vuelve a colocar la religión como materia obligatoria. Porque al final, al final, estamos hablando una vez más de igualdad. ¿Sabéis de quién? De igualdad entre los que eligen religión y los que no la eligen. Es un problema de igualdad. No se trata de privar a la gente de elegir religión. En absoluto, se trata de no obligar a los otros a hacer una cosa porque unos decidan elegir. Es un problema de igualdad, una vez más. Igualdad educativa, eso es lo que estamos defendiendo cuando nos oponemos a la ley BERT. Igualdad. Tenemos un alto desempleo. El año pasado os dije aquí que la reforma laboral traería más desempleo. Más desempleo. Y así ha sido. Porque es verdad que cuando hay una crisis económica, si abaratas el despido, lo que sucede es que hay más despidos. Era evidente. Ha pasado eso. Pero ha pasado algo más, compañeros y compañeras. Algo más grave es que se han roto las reglas del juego. Es que hoy ese entramado que existía entre empresarios y trabajadores para negociar, para dialogar, para pactar, se ha roto. Y se ha impuesto la voluntad de los empresarios. Y es verdad que están bajando los salarios. Claro. Están bajando los salarios por decisiones unilaterales de los empresarios que tiene una ley que lo permite. Ese es el verdadero sentido de la reforma laboral. Y queremos, una vez más, defender la igualdad. Sabéis, los socialistas nunca le hemos ocultado a los trabajadores que en época de crisis es bueno que haya moderación salarial. Entre otras cosas, para preservar el empleo. Para repartir mejor el empleo. Pero si los trabajadores hacen un esfuerzo, que lo están haciendo, tenemos que pedirle el mismo esfuerzo a los empresarios. Y al Gobierno. Y, por tanto, tenemos que reclamar moderación salarial. Claro. Pero moderación de beneficios y moderación de precios. En resumen, igualdad a compañeros y compañeras. Ese es nuestro modelo. Eso es de lo que queremos hablar con el Gobierno. De un modelo de salida de la crisis que trate a todo el mundo por igual. O mejor, que le pida esfuerzos mayores a aquel que los puede hacer. Y esfuerzos menores a aquel que tiene menos posibilidades y que no deje a nadie atrás. De eso estamos también hablando. De la igualdad en el mundo laboral. Y suenan, otra vez, malos vientos. Y aquí y allá empieza a aparecer lo que llaman una segunda vuelta de tuerca en la reforma laboral. Lo oís. Y hay quien propone quitar el salario mínimo en algunas profesiones. Y hay quien propone darle otra vuelta de tuerca una vez más al despido y hacerlo más barato. Y le tenemos que decir al Gobierno, como decía Pachi, que tenemos propuestas sensatas. Porque, ¿sabéis? El problema de nuestro mercado laboral no es cómo se despide la gente. El problema es cómo se contrata la gente. Y los socialistas no queremos abaratar el despido, sino abaratar la contratación. Justamente esa es nuestra propuesta. Que sea más barato contratar para que los empresarios se animen, que tengan crédito las empresas para que los empresarios puedan contratar. Esa es nuestra propuesta. Preocuparse por el comienzo y no por el final, como hace la derecha. Y ya os digo, si caminan en la dirección de abaratar el despido, nos volverán a encontrar rotundamente en contra. A nosotros y a los sindicatos. Porque defendemos la igualdad y porque queremos que los trabajadores hagan un esfuerzo, pero sobre todo que ganan un esfuerzo los empresarios en sus beneficios y los gobiernos controlando los precios. Ese es nuestro modelo de salida. En resumen, compañeros y compañeras, estamos peor que hace un año. Y no lo he oído con alegría. Estamos peor. Y teníamos razón. Cuando decíamos hace un año que habría más recesión, más desempleo y, sobre todo, más desigualdad. Estamos peor. Y le decimos al Gobierno que se ha equivocado, pero sobre todo que se ha olvidado de la gente. Le decimos al Gobierno que no tiene sensibilidad social, que está golpeando a gente a la que no conoce, a gente de la que no sabe nada, a gente que no sabe cómo vive. Ese es el problema más grande que tiene nuestro Gobierno. Un Gobierno que se enfrenta a una crisis que ha dejado seis millones de desempleados. Y lo que decía Pachi para Euskadi y lo podemos decir para el conjunto de España, como hay seis millones de desempleados, como las perspectivas del Gobierno son dramáticas, le hemos dicho al Gobierno que vamos a intentar llegar a un acuerdo. Vamos a sentarnos. Los partidos, los sindicatos, los empresarios, vamos a sumar esfuerzos. Vamos a coger las mejores de nuestras ideas. Vamos a tratar de hacer un frente común, una causa nacional contra el desempleo. Esa ha sido nuestra propuesta. Por las mismas razones que aquí en Euskadi habéis hecho una propuesta y en las mismas circunstancias veamos el conjunto de los problemas que tiene el país para diseñar una salida equilibrada, como decía Pachi, para decidir entre todos, acelerar la salida y, sobre todo, para decidir entre todos qué país queremos que salga de la crisis, cómo salimos de la crisis. Esa es nuestra voluntad. Y os diré, oigo a muchos compañeros y no les falta razón decir eso de por qué hacemos esta oferta, si nos trataron muy mal, si nos dijeron a todos que no, por qué ofrecemos un acuerdo a quien nos negó el acuerdo, a quien sistemáticamente utilizó la crisis para intentar ganar a las elecciones. Y yo les respondo, como ha hecho Pachi desde esta tribuna, compañeros y compañeras, ofrecemos un acuerdo porque en esto tampoco somos como ellos, porque no lo somos. Y os diré, no lo hemos sido nunca. Cuando hemos gobernado hemos buscado acuerdos. Aquí, Pachi, tú los tenías, con sindicatos y con empresarios. En Andalucía, en Asturias, hemos buscado siempre acuerdos para salir de la crisis. Lo hemos hecho también cuando estuvimos en la oposición. O es que nos olvidamos de los acuerdos de la Moncloa en los que participó Felipe González y puso una buena parte de lo que había que poner para que salieran. O es que no nos acordamos del pacto antiterrorista. ¿Os acordáis? Lo propuso Zapatero. Algo tiene que ver con lo que hoy hemos recordado aquí. Porque es verdad, ayer se disolvió gesto por la paz, una organización a la que le debemos todos mucho, entre otras cosas, valores cívicos y molares que cuando salió gesto nadie se atrevía a defender. Porque la defensa de la libertad es, ante todo, un principio moral. Ayer se disolvieron. El año pasado os dije que la violencia se ha ido de Euskadi para no volver. Y este año, os lo repito, se ha ido de Euskadi para no volver. Y tiene razón, Pachi, tiene razón. Se fue con un gobierno socialista allí y otro aquí. O un gobierno socialista en Madrid y otro en Euskadi. Tiene razón. Pero sobre todo lo traigo a colación porque José Luis ofreció acuerdos cuando estábamos en la oposición. En resumen, compañeros y compañeras, lo ha dicho Pachi para Euskadi y lo digo yo para España. Los socialistas nos preocupamos de España cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición. Y en eso somos distintos también del Partido Popular. Y lo vamos a reivindicar y vamos a intentar comprometernos. Os digo también con toda franqueza que con la misma firmeza, con la misma convicción que le decimos al gobierno pactemos las propuestas que vamos a llevar a la Unión Europea para que haya empleo juvenil, para que haya crédito para empresas. Con esa misma convicción os digo señor Rajoy tiene usted que retirar la LOXE. Le vamos a decir que tiene usted que retirar la ley la ley BERT. Tiene usted que retirar la ley BERT. La tiene usted que retirar porque afecta la igualdad de oportunidades. Con la misma convicción la misma que le pedimos y le ofrecemos un acuerdo para pelear juntos en Europa con la misma convicción le decimos retire usted una ley BERT que lo que pretende es establecer un sistema educativo en España en el que como hace 30 años haya colegios para ricos y colegios para pobres. Retire usted esa ley con la misma convicción compañeros con la misma. Y termino ya. Termino ya como lo ha hecho José y como lo ha hecho Pachi. Os dije que este no es un día seguramente para celebrar muchas cosas juntos pero sí es un día para poner juntos muchas cosas en común entre otros nuestros valores y nuestros principios. Hoy os digo o ahora al final os digo algo más es un día también para que defendamos muchas cosas juntos y sobre todo para que defendamos juntos a muchas gentes. Se ha dicho desde aquí a los nuestros ¿sabéis? Porque son los nuestros los que están pasándolo mal la gente que no llega a fin de mes a la que me refería antes son los nuestros. Las familias que tienen a todos sus miembros esos son los nuestros los mayores que se sienten desasistidos esos son los nuestros los jóvenes que no tienen empleo los que piensan que van a vivir peor que sus padres esos son los nuestros y otros otros parados que nos preocupan especialmente los que tienen más de 50 años aquellos que creen que ya no van a volver a trabajar nunca esos compañeros esos son los nuestros ellos son nosotros a ellos hay que defender con ellos hay que estar este también es el sentido de esta celebración que hoy hacemos aquí este y el orgullo hay que acercarse a esta gente con orgullo ahora veréis ahora hace hace furor entre mucha gente esa cosa de que el PP y el PSOE son lo mismo incluso se llega a publicar que tenemos el mismo esquema organizativo lo leemos que nos comportamos igual no voy a hacer una defensa aquí de cómo nos hemos organizado lo sabéis mejor que yo quién fue el primer partido que hizo primarias cómo votamos cómo hacemos nuestros comités no os voy a poner un ejemplo que seguramente os sonará es que imagináis a Joséán a Iñaki y a Charly reunidos una noche para decidir quién dirige el Partido Socialista de Euskadi como hecho el Partido Popular es que creéis que el caso Quiroga es posible de importar al Partido Socialista diríais que no habría una auténtica rebelión entre los socialistas vascos es que alguien puede imaginar que nos organizamos de forma semejante al Partido Popular yo os digo que no y fijaros no estoy tratando de decir que ellos tienen que organizarse como nosotros no, no estoy tratando de defender nuestros esquemas organizativos estoy tratando de decirle a esos que dicen que el PP y el PSOE son iguales que se pongan las gafas de ver la realidad y que dejen de decir mentiras no somos iguales ni tan siquiera en cómo nos organizamos ni en cómo votamos ni en cómo nos controlamos y nosotros los socialistas tenemos que decir bien alto con orgullo compañeros que somos el partido más democrático de España es más que todos los cambios democráticos que ha habido en nuestros partidos han venido de la mano de los socialistas tenemos que decirlo con rotundidad como tenemos que decir a esos compañeros de nuestra izquierda que parece que ahora dicen que somos iguales que el PP cuando empiezan a defender nuestras políticas ¿os acordáis? aquellas que criticaban esos compañeros que dicen que somos iguales y están en la calle defendiendo la sanidad pública la educación pública que hicimos nosotros aquella que hicimos cuando ellos decían que era insuficiente ¿os acordáis? a esos que buscan identificarnos con el PP les tenemos que decir que no están diciendo la verdad les tenemos que decir a esos compañeros y compañeras que crean partidos políticos que en realidad son partidos antipolíticos y que les viene muy bien decir que el PP y el PSOE son lo mismo que no que no es verdad tenemos que decir con orgullo que no podemos ser iguales dos partidos cuando uno crea la educación la sanidad pública y gratuita y otro trata sistemáticamente de cargársela que cómo es posible que alguien defienda que somos iguales cuando el PP está tratando de socavar y de acabar con el estado del bienestar que los socialistas pusimos en España no compañeros no lo vamos a tolerar yo no lo voy a tolerar como secretario general del partido y os pido que vosotros no lo hagáis tampoco por eso tiene razón José Anipachi vayamos a buscar a la gente que nos necesita con orgullo con la cabeza muy alta con la cabeza muy alta que es la que hemos tenido aquí los compañeros que os hemos hablado y con orgullo y con la cabeza alta a decir que sí que somos socialistas que hemos hecho muchas cosas y lo que es más importante que vamos a hacer muchísimas más que vamos a volver a gobernar y vamos a volver a cambiar España como lo hemos hecho en nuestros 130 años de historia eso es lo que os quiero decir os quiero ver con la cabeza alta como estáis aquí hoy con la cabeza alta diciendo que sí que somos socialistas que no somos iguales que la derecha es más que hemos nacido para combatir a la derecha este es mi mensaje final que coincide con el de Josian y con el de Pachi y os diré no nos hemos hablado no nos hemos hablado antes sabéis por qué hemos dicho lo mismo porque pensamos lo mismo porque somos del mismo partido porque somos de vuestro partido porque somos socialistas vascos y españoles compañeros disfrutad y mañana a trabajar a trabajar y a trabajar gracias por escucharme gracias por venir gracias una vez más socialistas vascos